¡Aplausos! Mario Roberto Robi Santuccio y secuestran a su compañera Liliana Delfino, también embarazada y asimbólicamente le entregó toda la documentación que había reunido. Pero, el hecho de haber podido encontrar a mi hermano me terminó de aclarar lo grande, fuerte, inmensamente valiosa que fue mi mamá en ese momento, cómo pudo, aún después de que se lo despojaron de su hijo, seguir luchando, defendiendo la vida. Y, realmente, me llena de un orgullo inconmensurable. ¡Aplausos! Uno nunca se imaginó, de repente, sin ser educados en la misma familia. Es la victoria de la democracia, una derrota de la dictadura, porque ellos nos querían quitar los hijos y los estamos recuperando. ¡Aplausos! El trabajo de la búsqueda que hacemos las abuelas es una tarea tan seria, tan tremendamente difícil, pero a la vez necesaria, y desde el amor que no nos hace daño, al contrario, nos anima a que los que saben, vengan a decir lo que saben, los que duden, vengan a decir sus dudas, y así poder seguir encontrando los que faltan, que son, estimadamente, 300. ¡Vamos a la victoria! ¡Siempre!